Buenas tardes a todo el país, cometieron un error al poner comida aquí al lado de Michael Miguel, lo perdimos, que esto debió ser un viernes, esto es lo que lo hicieron un viernes. Señores, el presidente de la república acaba de hablar y ha hablado como se debe hablar, el presidente Luis Abinader dijo que aunque Haití es el segundo socio comercial de la república dominicana, primero que lo económico está la seguridad de la república dominicana, primero. Y que los estudiantes que están en el país, que son haitianos, no tienen problema, es a los que van a solicitar visado para estudiar, eso está restringido, a los nuevos, los que están, no hay problema con los que están. Una, dos, dijo que le mandó un mandado el primer ministro haitiano, Ariel Henry, le mandó un mandado por la vía diplomática que quiere hablar con él. Y dijo que esté esperando que lo llame. Y yo le voy a decir al presidente de la república, no creo que usted se deje engatusar de las autoridades haitianas. Vamos a hablar con Haití, pero mientras tanto hay que liberar los tres camioneros que están secuestrados allá. Y el presidente dominicano debe poner como condición que los transportistas dominicanos nada más lleguen a la frontera, que Haití se encargue de su lado de trasladar la mercancía que compran en la república dominicana. Porque el problema es que del lado haitiano no hay seguridad y que los empresarios haitianos cuando hacen un pedido aquí quieren que le lleven la carga hasta la misma capital. Y hay un trayecto de casi tres horas, casi dos horas, dos horas de Jimaní, por ejemplo, a Puerto Príncipe, son dos horas en carretera que yo he ido. Entonces, yo creo que esa debe ser una, en caso de que hablemos con Haití. Hay que decir que la embajada de Estados Unidos en Haití está prácticamente evacuando a su personal, a los ciudadanos estadounidenses. Todavía no se tienen rastros de los secuestrados, de los 17 misioneros y además se calcula que este fin de semana ahí pudiese producirse ya el desenlace que Estados Unidos está buscando la forma lo menos traumática posible del rescate de esos misioneros. Pero, me ha gustado lo que ha dicho el presidente y yo le voy a pedir al Papa, mire Papa Juan Pablo, Francisco, mire, nosotros no estamos obligados a recibir. Usted lo que tiene que decir, que habló hoy, usted lo que tiene que decir, Papa, sumo pontífice, Estados Unidos, Francia y Canadá, encárguense de ti. Pero, no es hondiando uno a nosotros. Ahí está equivocado el Papa y que lo diga. Nosotros no estamos obligados a recibir a Haití. ¿Qué dijo el Papa? ¿Eh? ¿Qué dijo el Papa? El Papa, ¿qué? Él habló bien el otro día. Que tratemos con descendencia. Papa, prepárale una cama en el Vaticano a los haitianos. Nos los quieren pendejos enchuchar a nosotros aquí. Pero tú hace dos días hablaste muy bien del Papa. Ah, porque las cosas cambian, que es lo que yo te he dicho a ti. Hoy tú tienes la chaqueta morada. ¿Qué dijo el Papa hoy? El Papa está pidiendo que sean condescendientes y que la República Dominicana. Aquí somos condescendientes, yo ni con ellos. Pero lo que nosotros hemos hecho, no lo ha hecho, ni siquiera la iglesia lo ha hecho. Eso sí. Entonces, la posición del presidente. Hemos sido condescendientes. La posición del presidente Abinader es aplaudible y yo creo que actúe en lo correcto. Somos socios, es verdad, pero ustedes allá y nosotros aquí. Ustedes allá y nosotros aquí. Hay que estar claro con eso. El que sea amigo de los haitianos, denle casa, comida y trabajo, denle. Yo soy amigo de ellos, los haitianos. Pero el país no puede cargar. Demasiados problemas tienen este país. Sí, pero de lo que te estás comiendo no tiras nada, ¿no? Bueno, para que sepan, esa es la situación. Yo creo que Estados Unidos debe intervenir a Haití. Están dando demasiadas vueltas. Y yo creo que hay que enviar tropas allí a tratar de rescatar y a poner el gobierno que van a poner. Lo que sea, ahí. Pero de alguna manera. Esa es la estrategia que dicen. Es que, es que, es que, es que, es. No, no, tú que metes a Haití en una cosa fácil. Hay que matar como 10 mil negros en un segundo. No, no, no solamente eso, Michael. El impacto en estos momentos. Pero es que con esa gente se ha hablado, no se ha podido. De alguna manera hay que pacificar Haití. Bueno, el Congreso del Cambio se ha convertido en el Congreso de los Préstamos. Ayer la Cámara de Diputados aprobó otro proyecto de préstamo por 200 millones de dólares. Oigan, ¿para qué? ¿Para qué? Para mitigar el COVID. Y en esa discusión votaron 79 diputados del PRM, 24 en contra y 45 se abstuvieron. Oye, esto, qué cómodo, se abstuvieron, pero se quedaron para hacer el quórum. Yo no voto, pero me quedo sentado. Pero la presencia que se cuenta, vota, aunque tú no levantes la mano. Bueno, señores, yo creo que va por más de 20 mil millones de dólares que este gobierno ha cogido prestado en el primer año de gestión. Una serie de proyectos y préstamos que yo no le veo razón. Yo creo que lo del COVID es discutible, porque con el COVID hay que tratar de seguir luchando, pero yo creo que el Congreso debe de tener, debe de tener ese festival de préstamos que al final los paga el pueblo dominicano. Estos legisladores le han salido muy caros al país y solamente aprueban préstamos. Tienen debajo de la mesa el proyecto del 30%, tienen la ley de seguridad social, tienen la ley de extinción de dominio, todas esas leyes las tienen mareando, mareando al pueblo dominicano. Bueno, no cumplen con los proyectos que el pueblo dominicano necesita en estos momentos. Están en otra cosa los diputados. Yo no sé cuando traten de elegirse en el 24 si el pueblo dominicano lo va a volver a elegir. Yo lo dudo, yo lo dudo, totalmente lo dudo. Bueno, el jefe de la policía prohibió que los policías cuando salgan de servicio porten su ropa, su indumentaria. Sí, al jefe de la policía le voy a dar... Y sus armas, y sus armas. No, habló de la ropa. Mire, señor jefe de la policía, váyese ahorita a las 4 de la tarde a la Avenida España para que vea coroneles, teniente, bebiendo romo con el uniforme puesto. No le digo nada porque si yo le digo me matan. Si yo se lo digo, ay, tú no puedes estar aquí. Pero los dueños de negocios son unos cobardes que deben poner un letrero ahí. No armas de fuego para nadie en los lugares de pende de bebida. Pero son unos cobardes los dueños de negocios, sobre todo de la Venezuela y de la Avenida España, que permiten militares borrachones que se van con todo el uniforme y armas. Pero tú no puedes parar a un coronel. ¿Cómo tú paras como civil a un coronel? Te come vivo. Entonces, al jefe de la policía, que está diciendo, oye lo que dijo ahorita, que él quiere que lo recuerden y ese recordatorio no sea una vergüenza para su familia, dice él. Lo creo importante lo que dice el jefe de la policía. Ese fue el mismo tec que yo critiqué cuando... El director de la policía. ¿Qué es el director del carajo? Eso no tiene poder. El poder es el jefe. Eso es lo que tiene poder. Aquí el jefe de esta vaina es Gomedía, el jefe. No, el jefe de Gomedía es de esta vaina. Lo que dice el hombre que va. El director de la policía. ¿Qué es el director? ¿El director de qué? Aquí el jefe es Gomedía. Ahora, si tú te encuentras... ¿Qué es? ¿Quién? No. Michael Miguel abandonó. Señores, mire, el pobre... No, vean dónde está Michael Miguel. Él está pidiendo... Háganle un close-up. Aunque usted no lo escuche. Sí, sí. Espérala ahora, desesperado, que eso no se va a ir de ahí. La tuya te la van a dar. Parece un muchachito. No, en serio, Michael. Ya el cerdo está muerto. Un muchachito hambriento. Miren. Pero miren, esa disposición, Michael, del jefe de la policía, está correcta. Está bien, está bien. Además, han demantelado ya casi todos los retenes. Qué bueno, la población se está moviendo. No, y hay que decirlo, había una expectativa no muy buena sobre si iban a pedir en los retenes la tarjeta de vacunación y eso no ha pasado con la policía. Y ese hilo que tú tienes ahí, tú estás chivo. Un hilo que tiene amarrado. Está chivo. Me lo regaló mi hija para el mal de ojo. Está chivón, sí. Para el mal de ojo me lo regaló mi hija. Creo que pasaste al otro ejército. Sí, mira, Villalobos, yo creo que es interesante eso que plantea el jefe de la policía. Pero yo le pido que él vaya esta noche a la Venezuela, a la Avenida España. Él mismo, él, él, él. No quiero hablar. Me han llegado tantas cosas del alegado suicidio de Reinaldo Párez Pérez. Y todavía no se han cumplido nueve días. Sí. No, no se han cumplido nueve días. Pero la gente está cuestionando. Hay muchas cosas que están saliendo ahora previo a ese, a ese alegado suicidio. Yo no quisiera ni siquiera decir públicamente las cosas que me he enterado. Eso va más allá de lo que se nos ha dicho. Ajá. Sí. No quiero lacerar esa familia. Por eso no, no he profundizado. Además es amigo tuyo. Además, Reinaldo era de los pocos peledeístas, amigo mío. Porque oigan esto, Reinaldo Párez Pérez, por ahí están los videos, él bailando y eso. Era un hombre alegre. Y además, era un hombre que le gustaba la salsa, Maicon Miguel. Claro. Él le gustaba. Bueno, él le... Y su hermano baila, ellos bailan muy bien ellos. Ellos le hicieron un homenaje a Johnny Pacheco ahí y a una serie de salseros. Y a Willy Colón. Y a Willy Colón. Yo recuerdo ahí en el Congreso. Bueno, y cuando él y yo nos topábamos, no hablábamos de política. Era del mundo del arte que hablábamos. Y tiraba, Reinaldo. Reinaldo tiraba. Era de San Carlos ahí, San Carlos y... ¿Cómo se llama? Don Bosco. Pero en honor a su memoria, hay gente que anda hablando cosas de bocado. Yo creo que de los muertos no se debe hablar. No te haga eco de eso. No, 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 pero jamás. Jamás. Además, porque hay una familia dolida. Hay una familia herida. Hay una familia que se va a recuperar por años. Ahora, el PLD no ha dicho ni pío de eso. O sea, oficial, institucionalmente. El PLD no tiene que... El PLD hizo lo que tenía que hacer. No, por ejemplo, una nota en el periódico. A lo que a mucha gente le extrañó. A Reinaldo Párez nada más le faltó ser presidente de la República. Claro. Que no lo llevaran al local del partido. Que no lo llevan al ayuntamiento de la capital. Que no lo llevaran al Congreso. Fue legislador en las dos cámaras. Fue siete veces presidente del Senado. Una figura prominente. Lo que pasa es... Perdón, no solamente como figura, sino de una familia... Una familia... De políticos influyentes que se han desarrollado en la vida pública dominicana. Claro, claro. O sea, es una familia entera. Sí, sí. Bueno, muy lamentable esto. Yo todavía hay cosas que no la entiendo. Hay informaciones que por más que me las acotejen, no me dan, no me cuadran. Sí. Y realmente hay muchas cosas que yo sé que el tiempo se va a encargar de desmontar. Algunas cosas que hay ahí. Bueno, qué bueno que van a llevar al PECA, al director del Instituto Postal, al amigo Adán... Adán... ¿Por qué? Adán peguero. Bueno, porque alegan una serie de presuntas irregularidades, porque dicen que benefició a la empresa Mía Cargo, con relación a una serie de contratos. Además, él tiene dos procesos. Es de la UAS, él. Él tiene este proceso y tiene el proceso del Cefesor del Pueblo, que lo acusa de violar los derechos de los desvinculados. Son dos procesos. Pero ya, señores, a la gente que está en los gobiernos, ya la pava nos pone donde ponía. Si bien es cierto que la justicia no ha decepcionado con el caso de Odebrecht, que una justicia es tercolero, no menos cierto que los códigos y las leyes están ahí, que si hay alguien que ese pantalón no le hace cumplir la ley, te hacen pasar un más rato. No, y mira cómo actuó Luis con la gobernadora de Samaná, de una vez no se fue. O sea, Luis no está en ese juego, en ese cuento. Entonces, interesante, hoy el ministro de Educación dio un palo por los 4-11, hoy entregó mil, casi dos mil millones de pesos en aumentos a los profesores pensionados, con un acuerdo, el acuerdo a que era con la Asociación Dominicana de Educación. Qué bueno, qué bueno. Siempre está muy enamorado de ese hombre, de ese ministro. No, espérate. Porque lo están acusando ahí como de meter a algunos compañeritos en los profesores que integraron. Mira, no te dejes engañar un veterano con canas como tú. Hacen falta 19 mil maestros. Claro. Vamos a dejar a los estudiantes porque el OJP y tú y un grupo digan que no. Hay que meter a los profesores que están estudiando y la carga en la relación en el camino. Y porque algún profesor sea amigo del ministro Furcal, quiere decir que no puede ocupar un... No, 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 no. Yo creo que van a dejar, hacen falta 19 mil maestros y porque fracasa el concurso de oposición, vamos a dejar a los niños porque hay un grupo que dice que no nombres maestros. No, Furcal va bien, Furcal va bien, Furcal va bien, Furcal va bien, date de vaina, Furcal va bien. Roberto Furcal es más serio que todo eso que estás hablando disparate. Furcal y Collado también va bien. A la hora, tú no sabes que este país a la hora que tú administras dinero, tiene 20 mil primos y 20 mil que sé yo cuántos. Y Paliza también va bien. Yo no sé Paliza, yo no conozco Paliza. Yo lo que conozco a este que es del cercado, que conozco la trayectoria. Yo lo respeto a Furcal porque es de izquierda. No, no. Porque era de izquierda. No, no. Yo sé que tú buscas ahí, del salto. No, pero mira, Michael. Michael, el análisis que hay que hacer es el siguiente. No es que está nombrando compañeritos maestros. Esa es una campaña de descrédito que yo no me voy a sumar. Michael, es una cuestión lógica. Hay unos niños que no tienen maestros. Y están estos muchachos que participaron en el concurso de oposición. El ministro de educación, que no es que aprueba la política educativa, es el Consejo Nacional de Educación. Aprobó contratar, oye, contratar, hasta tanto, se normaliza el proceso del concurso de oposición. ¿Por qué? Bueno, porque tú tienes una población estudiantil que ha crecido. Una casa que una pareja tenía dos niños, hoy tiene tres o cuatro. Y hay que darle educación. Esa es la responsabilidad del Estado. Yo, mire, ministro, nombren a todo el mundo, no se lleven de chantajistas. ¿Quiénes son? Participación Ciudadana. ¿Quiénes son? Gente que no tiene nada que ver con la educación que está opinando, Michael. Yo creo que lo que amerita es eso. ¿Dónde yo creo que hay que actuar? Que ahí era que yo creía que tú ibas. Sí. El INAVIE, ahí, ahí se ha investigado. El director de INAVIE debe ser suspendido. Sí. Porque ahí, y yo fui el primero que traje eso aquí. Ustedes lo saben. Sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo. Bueno, ahí sí hubo compadreo para otorgar. Ahora está sacando gente él ahí, el director de INAVIE. No te lleve, así como es el de la lotería. Ah. Él presentó una querella juniendo y él era el jefe de la vaina, de la lotería. No, lotería no. Entonces, espérate. No, no, no. Es que es el que sella que me está haciendo más señal. Y entonces estoy diciendo que en el caso de INAVIE, es el desayuno escolar, las licitaciones. Yo estaba muy feo ahí. Que es a él que acusan, pero él se puso alante. Y que suspendió al encargado. Yo traje aquí. De finanza. Yo traje aquí que uno de los encargados de la licitación no firmó. Y como quiera la otorgaron. Engañaron a Percio Navarro allá en Asua. Lo engañaron. Le pusieron a gastar 700 mil pesos a don Percio. Qué más serio que todo el que está ahí en el INAVIE. En la provincia. Porque está hablando de Asua. Un abrazo a don Radamé allá en Tamboril. Oye, de Asua a Tamboril. Donde viene un lío grande. Donde viene un lío grande. Esa es la provincia de Sánchez Ramírez. Allá han nombrado al doctor Aneu y Custodio Rodríguez. Lo han nombrado director provincial interino de salud pública. Interino. Pasó la planadora. Pasó la planadora. Ahí. Y ha creado una situación de desestabilización. ¿En dónde eso? En Cotuí. Ah, en Cotuí. Provincia Sánchez Ramírez. Ajá. Entonces, yo voy a llamar al ministro de salud pública. A que mande inmediatamente a investigar. Porque eso no es así tampoco. Es, pero... Llegar y empezar a botar gente ahí. Pero espérate, Michael. No es nepotismo y todo esto. Yo llego al cargo y nombro todos los amigos míos que están aquí. Ah, y el cargo es mío. Ah, no, así no. Entonces, el ministro de salud pública, por eso es que yo soy fidelista por esa vaina. Ahí tiene que tirarse en Sánchez Ramírez y él mismo ir allí. ¿Cuál es la situación del hospital y de la cocción? ¿Qué? Porque esto es una provincial de salud pública. La gente no sabe que anteriormente cualquiera dirigía un hospital. Ya no. Sí, de verdad. Tú tienes que, aparte de ser médico, hacer una especialidad que se llama gerencia médica. O aquí hay unos teóricos que tú le das este programa y ellos te lo hacen en la teoría. Espera, espera. Mételo en el bollo. O sea, la gente cree que porque fulano hable bonito y porque fulano sentado en su caja con un lapicero te puede diseñar, por ejemplo, un programa de televisión. Ven al bollo. Ven al bollo. Lo que quiero decir es que la gente tiene que prepararse para los cargos. Tú puedes ser. Tú no ves que los médicos son generales. Y después, ¿qué tienen que hacer? Una especialidad. Ortopedia. Pediatría. ¿Me está entendiendo, por lo menos? Y tú estudiaste medicina. Te mandaste como natural. Ahí está corriendo, pero fuiste estudiante de medicina. Mañana el señor Johnny Vázquez va a realizar su segmento en Villa Milla. Guarden chicharrón. Atención, Santo Domínguez. Por favor. No, no come fuera de su casa. Que él no come fuera de su casa. Sí come, sí come. Sí come. Guarden chicharrón, por favor. No puedo ya comer nada de eso. ¿Quién nos invitó para Villa Milla, Érico? ¿Quién nos invitó a Villa Milla? El alcalde. Por cierto. Señor alcalde, guarden chicharrón, por favor. Hoy, ustedes van a comer a los sitios. Ustedes parecen que están haciendo uno pasar vergüenza. Mira, al alcalde le entregaron un camión a la Liga Municipal ayer. ¿De Villa Milla? Sí, un camión. Ya tú dijiste que esto... Un camión, un camión. Pero no importa. Si tú estás a pie descalzo y te dan unos zapatos. ¿Quieres cuatro? Porque este es de los dominicanos. No, que Manuel recibió con 50 camiones. Este es de los dominicanos, oigan esto. Que le dan una bola y coge el guía. Tú le das una bola en el vehículo, Nelson. Prepárate, tú le das una bola y te va a quitar el guía. Mira, Michael. Algo es algo. Sí, peor es nada. Por ejemplo, mira el caso de Manuel Jiménez. La flotilla que ustedes presentaron ayer de vehículo. Mañana, entonces, el segmento de Johnny Vázquez va en Villa Mella. Dile el programa. Métenos a todos. Sí, es problema. Tú te pones a comer y... Pero miren. Merma, venme con los carritos de ayer. ¿Otra vez tú vas? Miren, sí. Esa es gente pobre, Johnny. No, no, mira. Ponme los vehículos de ayer que han generado en las redes sociales una revolución. Sí. ¿Por qué? Pues aquí viene un tema que no se puede quedar, ¿eh? Bueno, no quieren sacar esta chatarra de la calle e impiden que los dominicanos en el exterior traigan un vehículo. Miren, miren, miren otra vez el transporte urbano de la primera ciudad del Nuevo Mundo. Cuando Cristóbal Colón... En ese vehículo se busca su comida, ese padre de familia. No, mira. Cuando Cristóbal Colón vino por esta tierra, donde primero llegó fue a Santo Domingo, a la española. Miren el transporte urbano que nos gastamos. Y el gobierno, incluido este gobierno, impide que los dominicanos importen un vehículo. Miren qué joya. Dominicanos que me ven en el mundo entero. Miren lo que es su capital. Eso, ¿qué es? Haití. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es Haití. Eso con una pinturita se arregla. Eso es lo que mucha gente quiere, que nosotros comentamos. Mira, eso mismo, el mismo drama es el que usted ve en las calles de Puerto Príncipe. ¡Oh, Santo Domingo! Ese ahí está golpeado. ¡Oh, Santo Domingo! Por favor, a alguien que le duele este país, no puedo terminar este segmento, porque hoy estamos alegres aquí y allá. El triunfo de un negro como primer alcalde de la ciudad de Nueva York. Evans, ¿verdad? Sí, Eric Evans. Era el candidato de todo el elenco de extremo allá en Estados Unidos. Cuando fuimos, la última vez que fuimos, en este año, nos dijeron que era un clavo pasado y así fue. Pero atiendan ahora. Ahí fueron electos varios dominicanos, una. Y dos, el triunfo de él se debe en gran parte al voto latino, pero en gran parte a Brooklyn, que es el estado más grande que tiene Nueva York. Y ahí votaron una inmensa cantidad de dominicanos. ¡Qué bueno ver un negro tirando paqueticos para dirigir los blancos! Además, este hombre tiene una trayectoria. Este hombre fue senador y fue policía en la ciudad de Nueva York. Dice que es un hombre muy capacitado, que yo creo que tan pronto este hombre se juramente en la ciudad de Nueva York como alcalde, hay que traerlo a la República Dominicana precisamente por los problemas de inseguridad ciudadana que tenemos. Este hombre maneja bien el tema. Recuerden... Eric Adams. Eric Adams. Recuerden que el jefe de patrulla de la policía de Nueva York renunció, es dominicano, renunció porque su estrategia no fueron aceptadas por el gobernador y por la alcaldía y entonces renunció. Por lo tanto, el voto dominicano decidió que este hombre alcance la alcaldía de la ciudad de Nueva York, que es la... Por más que disparate que hablan, Nueva York es la capital del mundo. Por más que hablen de que Dubái... No, no, no. Nueva York es la parte más fuerte del mundo. Y este hombre alcalde, sobre todo porque antes que él ganó Kamala Harris, primera negra, primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. La comunidad negra se está imponiendo. ¿Cómo ha visto tú el repunte de los republicanos? ¿Y tú crees que los republicanos son...? No, no, no crees que no... Tienen su power. Sí, pero ayer pegaron un par de sustos. Claro, claro. Recuérdate que los republicanos se dan el lujo de coger un extrapartido como Donald Trump, bailarín como Donald Trump y lucieron presidente. Y te voy a decir una cosa. Del año que viene para allá, Donald Trump va a dar mucha carpeta en Estados Unidos. Ya él creó su cuenta de Twitter, él creó una serie de cosas. La plataforma propia. Sí, sí. Y él, Donald Trump, se parece a un amigo de Michael Miguel. En gara de enfrentar al enemigo, él invierte lo que sea. Sí, porque sobre todo por el orgullo de él. Entonces, yo quiero felicitar a Harold Díaz, felicitar a Manuel Ruiz, a Benjamin Jiménez, a Chiro, Domingo Gruyón, a todo ese grupo de dominicanos que abrazó en principio... A Hiciano, Hiciano. Y a Hiciano. Hiciano, sí. Hiciano, Hiciano. Hiciano, yo creo que viene el fin de semana ahora. Entonces, mira, Michael, como nosotros tenemos que transmitir para dos nacionalidades, que es la nuestra y los dominicanos que están allá, creo que debe haber una fiesta en la diápora dominicana por este triunfo. Es un triunfo que se esperaba. Este hombre... La comunidad votó por él. Sí. Ahí en Nueva York hay 300 mil dominicanos aptos para votar, de más de dos millones de dominicanos que habitan en todo Estados Unidos. Por lo tanto, este es un triunfo que merece. Bueno, voy a terminar. No puedo dejar de terminar sin la inseguridad ciudadana. Miren, los atracos han seguido. Claro, el pueblo... Y los tiroteos. Sí, el pueblo está más... El tiroteo de Le Sancho Sama fue... Es fuerte. Fue pasional. Fue un problema de parejas. La importancia, y eso lo habían advertido los psicólogos, terminada la pandemia, iba a venir una especie de desparpajo emocional de la gente. Y eso yo creo que, frente a lo que está ocurriendo, yo no sé si ustedes han visto a las 10 de la noche, ya las calles parecen desiertos. Por dos cosas. Primero, porque hay una especie de pánico en la población por los atracos y los asaltos. Y, además, el jefe de la policía que han nombrado no es un rulo. Todavía no hemos visto acciones, pero van a venir, ¿eh? Van a venir. El país necesita seguridad. Y yo creo que eso hay que reforzarlo. Y este gobierno está obligado, sobre todo se acerca a las navidades, y nosotros queremos retornar en paz a la casa. Y es la Policía Nacional y el gobierno los responsables de darle seguridad al pueblo. Johnny Vázquez concluye su trabajo aquí en Destremo, Destremo, y este es su patrocinador. Los amigos de Ortoimplante, el centro odontológico del Dr. Cabral, ven ya a colocarte tus implantes dentales sin cirugía, sin dolor, en menos de una hora con Ortoimplante. Un equipo multidisciplinario el que tiene el Dr. Cabral. Ortodoncia, endodoncia, odontología estética. Mire, todas las especialidades. Y haga su cita, haga su cita, porque en diciembre, señores, la agenda está copada. Zona Metropolitana, en la Avenida Enriquilla, en la Autopista San Isidro, en Santo Domingo Este, y también en los Jardines Metropolitanos de Santiago. Ahí está Ortoimplante. ¡Gracias!